Diego Herrera ya llegó Inigualable Buen amigo Y vamos a Cambiarnos porque vamos a hacer unas Tomitas ahi de Fotos Montar un poquito Y tener ahi Un poquito de contenido Con nuestros amigos de piedras Y nos van a enseñar todos los caballos Todo el show Como funciona aqui La situación en el rancho Es que los tardamos Vamos a A Hacer unas fotos aqui con Ligueno Este Nada mas que Como que engorde y A ver si no se Si me puedo montar Aqui estamos con el amigo Toño Fuentes Este De aqui de piedras Y Y De que pues que Que es lo que haces aqui mi querido Toño Soy el encarado de la caballera Potrillos, caballos, yeguas y entrenamiento De los cabos de reino Este Vamos a ir a montar unos cabos que Tienen este Ya ensillados de charros Y este Y este Y al rato ahi le damos una ladiza Punta salgo o algo Hacemos nada Ahorita se me olvido el Lo arriquejo entonces Tenemos que hacer uno Si Hola 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 Vamos a fue Si Mi Si Si Aquí nos vamos a echar más fotillos. ¿Cómo se llama, Toño, este? Escándalo. Escándalo. Hombre artístico. Es, este, semental de aquí del rancho, de piedras. Y, este, creo que posa mejor que yo para las fotos, el güey, mira. Sí. Solito el cabrón. Y, este, ¿qué sangre tiene este? Socolina, tanquerillín. Es, este, de las sangres viejas, ¿no? Se podrá decir. Exactamente. Fundación de cortadora. De, este, de toalicina. Este es el tema de, de las líneas de los caballos, ¿no? Entonces, pues, vamos a echar fotillos. No, vale. Lo que pasa es que la, la vena... A ver si le puedes hacer tan bien para adelante para que te pare bien. A ver si le puedes hacer tan bien para adelante para que te pare bien. No, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!